Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo en lo particular, emocionadísimo porque la fecha de lanzamiento para mi nueva canción Rey de mi Ser está prácticamente a la vuelta de la esquina. A partir de septiembre 4, esta canción Rey de mi Ser estará disponible en todas las plataformas digitales. ¿Saben qué? Les tengo otra sorpresa más. Desde Perú, la agrupación Twice. Así es, Twice tendrá una participación especial en esta nueva canción. Realmente me siento muy honrado que ellos hayan aceptado participar en este proyecto. Realmente ellos tomaron esta canción y con su participación, sus arreglos, elevaron la calidad a otro nivel. Estoy muy ansioso por compartir con ustedes Rey de mi Ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!